Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Netflix se ha puesto offline, ya era hora Ya era hora de estar gastando datos que si vas por el tren Serie, chupando datos Vienes por el tren de por la vuelta, chupando datos Y llega la tarifa 5 gigas Aumentame Vodafone, aumentame 7 gigas No, yo digo, aumentame 8 gigas No, hará comprar bonos de 300 megas Por 3 euros Se ha acabado, ya tenemos el modo offline Y voy a contar un poquito como va el modo offline Y que mejoras, o sea La mejora que tiene, pero como funciona realmente Bueno, voy a partir desde la primera base Ha empezado para Android y para iOS O sea, los de Windows 10, Windows Phone No tenéis, o sea, el Netflix que tenéis No se puede ser descargable A no ser que cuando suba este vídeo ya lo hayan actualizado Pero a día de hoy, cuando yo estoy grabando este vídeo No está actualizable para Windows 10 Para Amazon La tienda de Amazon, se ha actualizado también La aplicación, o sea que también está para la tienda de Amazon Yo tengo la Fire 8 en la tablet Y yo tengo también esa opción para descargarse películas Os cuento un poquito como va el tema del almacenamiento Para los piratillas, no digáis Ah, pues me la voy a descargar yo No, te descargan la serie o la película Pero no puedes luego extraerla de otra genera microSD Ni extraerla en ninguna parte El almacenamiento se queda dentro de la aplicación Entonces, los piratillas que queráis extraer el vídeo No vais a poder, ¿vale? Está dentro Dura 48 horas Aunque esto supuestamente lo que dice que dura Pero... O... Yo he tenido un error Pero a mí me ha durado una serie de 3 días en el móvil O esto lo han cambiado y ya han hecho ilimitado Al principio decían que duraba 48 horas Y sí que algunas series Algunos capítulos me duran 48 horas Pero luego me he dado cuenta de que otros capítulos Los he tenido como 3 o 4 días Vale, ¿está todo el catálogo? No, no está todo el catálogo Por derechos de autor y derechos de... Copyright y cosas que tiene Netflix No puede estar todo el catálogo Pero está una gran parte Está en una parte de series Una serie es interesante Entonces yo lo que he hecho es que, por ejemplo Yo me estoy siguiendo El inventario, que es una serie de Sherlock Holmes Y lo que hago es que me descarga dos capítulos Cuando estoy en casa con Wi-Fi O estoy en un cliente que tiene internet Wi-Fi Me descarga dos capítulos Tanto en el móvil como en la tablet Los capítulos duran de 45 minutos, 50 minutos Ocupan... Porque luego me diré Ya, pero es que esto va a ocupar mucho Ocupan entre 200 y 250 megas Ese es el rango que ocupa un capítulo Entonces lo que yo hago es que me descarga dos capítulos Uno para la ida y otro para la vuelta Imagínate que tú vas a la universidad a estudiar Y tienes, bueno, pues una hora o 50 minutos de ida Y 50 minutos de vuelta Vas al trabajo y tienes ida y vuelta Yo lo que hago es que me descarga dos capítulos ¿Vale? Para no descargarme la serie completa Como las 48 horas Se va, se quita Lo que hago es que me descarga dos capítulos Los que vaya a ver ¿Que vio a la universidad? Me voy viendo un capítulo ¿Vuelvo de la universidad? Me voy a otro capítulo Y cuando llego a casa Ya los quito los capítulos Y meto otros dos capítulos más Y así voy siguiendo series Ya se ha acabado de estar chupando datos Es que si Spotify lo tenía Ya que tú te ponías tus listas offline Lo que no puede ser es que tú tengas Netflix Y chupando datos Y las compañías La compañía de estas Frotándose las manos Ahora vamos a poner el bono 5 gigas Ahora cada bono de 300 megas Yo tengo en mi móvil Tengo un giga Un giga, 10 euros Y como he sacado el giga Me va el móvil lento Pero como siempre estoy O trabajando en casa O en un cliente O en un cliente O tengo wifi del cliente Sin problemas Yo no voy a estar comprando bonos Es que esto de No, la alternativa era para Es para la ¿Cómo se dice esto? Tarifa ilimitada No, la alternativa es para que tú puedas consumir todo ese tema offline Esa es la alternativa Netflix un total acierto Está muy muy bien Claro que estoy bastante contento con esta alternativa que ha sacado Netflix offline Poco a poco voy abriendo el abanico Y ya está Bueno, solo quería comentaros eso O el tema de cómo funciona Netflix online Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego